Dime algo, Torres. ¿Conocías a Hoffman desde antes? Todo el mundo conoce a Hoffman. No se puede entrar en Mobius sin pasar por su despacho. Es de fiar. Antes te habría dicho que no. Pero nada como que tus amos corporativos te abandonen para que repienses las cosas. Está atrapada aquí como el resto de nosotros. Así que no lo tienes claro. No es mala, solo un poco insensible. Me cuesta confiar por completo en gente que me observa como a un corpúsculo en un portaobjetos. No sé lo que va a pasar cuando volemos esta cosa. Yo tampoco, pero al menos llevamos la iniciativa. No creo que convenzamos a Theodore de que dejen paz a Lily. No parece la clase de tipo que se pueda convencer de hacer lo correcto. ¿Así que me ordenas que dispare en cuanto lo vea? Solo digo que te prepares para todo. No se puede predecir lo que va a pasar en este sitio. Sin ánimo de ofender, ¿cómo alguien tan lista y obstinada como tú termina en una organización como Mobius? Era experta en demoliciones en el ejército. Me prestaron a Mobius para algunas operaciones secretas. Cuando se terminó el contrato, vinieron a verme. ¿Y te uniste sin más? Saben bien cómo venderse. No te lo cuentan todo cuando firmas. Me encargaron... Hacer algunas cosas de las que no me enorgullezco. Esperan que lo sigas ciegamente. Y si desobedeces... Cuando Mayra me ofreció la oportunidad de salir, tenía que aprovecharla. Aún me queda conciencia, pese a las cosas que tuve que hacer. Bastará para ocuparse de esta cosa. Como diez veces más que suficiente. Y está listo para activarse cuando tú lo estés. Aún no estoy preparado. Espera, volveré. Claro. Dime algo, Torres. Bastará para ocuparse de esta cosa. Como diez veces más que suficiente. Y está listo para activarse cuando tú lo estés. Estoy preparado. Voy a ver el equipo de la otra habitación. Buena suerte a los dos. Ok, allá vamos. La operación te pateará el trasero. Comenzará en... Tres... Dos... Uno. ¿Estás bien, Torres? ¿Torres? ¿A dónde? ¿A dónde? Sebastián Castellanos. Te niegas a aceptar la oscuridad. ¿E intentas traerme a la luz? Las decisiones precipitadas siempre fueron tu perdición. Entonces ve. Te espero. ¿Quieres encontrar algo adorada, hija? Entonces ve. Mira, así es como lo sonrabas. Estoy aquí, papá. Tónde prisa. Ay, no. Lily. ¿Estás aquí? Estoy aquí, papá. Tónde prisa. Tónde prisa. Estoy aquí, papá. Tónde prisa. Tónde prisa. Tónde prisa. Tónde prisa. Tónde prisa. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Esto no está bien! Hay algo exifido donde tufla larendas. Te dejaste escuchar. Las perdiste a ambas, y luego te perdiste a ti misma. No sabes nada de mí. Myron entendió que se pueden alcanzar los objetivos, mediante la sumisión, uniéndose. ¿Por qué no acabas del juego que te pasó bien? ¿Por qué no acabas del juego? No. 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 $$$. ¡Ya! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Si tienes la oración, cuando ya es tarde, siempre sigas bien, tarde. Después de todo lo que pasó, aún quieres reunirte con Lili. Sí. Yo... Tengo... Tengo que encontrarla. Bien. Entonces ven a mí. ¿Lili? ¿De verdad eres tú? ¡Lili! ¡No! ¡Lili! Ahí está... Tu preciosa hija. ¿No es esto lo que querías? Papá, dejaste que me pasara esto. ¿Por qué no me salvaste? No. Por favor. No pude. Yo quise, pero... No. No. Estás condenado a repetir los errores del pasado. A menos si te unas a mí. Hazlo, y podré hacer realidad tus sueños. Juntos podemos arrebatarle Lili a Myra. Cuando tenga el poder del núcleo, serás libre de verdad. ¡No! Necesitas algo más que balas para detenerme. ¿Acaso no aprendes? Me... me disparaste. Sebastian, ¿por qué? ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Aca! ¡Aca! ¡No puedes permitir que te afecte! Tienes que... Tienes que vengarte de ese hijo de puta. ¿Sebastian? ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Trabajas demasiado. Desvarías. ¿Qué noimarás... Maira? ¿Uh... TORRES! ¿A dónde? ¿Torres? ¿A dónde? Muy espí caminado. ¡Gracias! La habitación de Lily Tal como era ¿Cómo querría que siguiera siendo? Los dibujos de Lily Espero que le quede algo de esa inocencia después de todo esto Me dejé absorber tanto por el trabajo Si pudiera recuperar algo de ese tiempo Lo pasaría con ellas ¡Lily! Esa carta El último mensaje de Myra Estaba escondida entre sus archivos En ese momento sonaba extraño Pero debía haberle creído Mi queridísimo Sebastián Si recibes esta carta Entonces me temo que habrá ocurrido lo peor Quiere decir que mi investigación se acercó demasiado a la verdad Significa Que quizá no vuelvas a verme Siento haberte lo ocultado Pero era para protegerte De la verdad O de mi locura Adjunte una copia de mis archivos Solo espero que nunca los recibas Pero si lo haces De ti depende terminar lo que yo empecé Haz justicia por Lily Y por mí Te quiero con toda mi alma Myra Lo siento mucho Sebastián Soportaste tanto Todo este tiempo Completamente solo Es mi culpa Intentaste decírmelo Pero no te creí Pero no te creí Y ahora estoy deshecho Que hablo con una alucinación Te fallé No pude salvar a Lily del fuego Les fallé a todos Eso no es cierto, Sebastián No había fuego del que salvarla Ahora ya lo sabes Pero no pude protegerla ¿Cómo podías? Mobius es una fuerza de la naturaleza Lo que haces Es lo mismo que culparte por un terremoto No fue culpa tuya Tienes que dejar de torturarte Eres un buen hombre, Sebastián Por eso me casé contigo Y esta vez Tú puedes salvarla Hay demasiadas fuerzas en tu contra Debes resistir No dejes que el pasado te derrote Te perdono Y Lily también lo hará Pero lo más importante Es que te perdones a ti misma Perdonarme A mí mismo Tienes razón Siempre la tuvo Theodore usa mi propia culpa En mi contra ¿Pero culpa por qué? Es culpa de ellos No mía Me lo arrebataron todo Yo no empecé nada de esto Pero le pondré fin Y que Dios ayude A quien se interponga En mi camino ¡Espierta, Sebastián! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hoffman? ¿Qué pasó? Ella te trajo aquí Lo siento, Sebastián Intenté salvarla Pero No Le dispare La herida de Bala Era superficial Murió de las heridas Que recibió Al luchar Contra esos monstruos Maldita sea No tenía por qué morir así Era una buena Soltado Solo quería salvar a Lily Y ahora está muerta Todo es mi culpa Otra vez No, Sebastián No es culpa tuya No permitas que te haga esto Tienes razón Ese maldito hijo de puta Esto es lo que quiere Intenta que me sienta culpable Pero él es quien hizo esto No yo Él es el culpable Bien Hora de hacer limpieza Debo encontrar a Theodore Ese no es el problema Destruir la máquina de Liam funcionó Theodore está ahora al descubierto El problema es llegar hasta él ¿De qué hablas? Capté esto en las cámaras de vigilancia del exterior Revísalo La fortaleza de Theodore apareció en medio de unión Pero se encuentra rodeada por lo que parece un enorme muro de fuego Carajo No podré atravesarlo Creo que tal vez haya una forma Encontré un dispositivo en la sala de equipo de Liam que debería servir Bien Veámoslo Aún no está del todo listo Necesito un par de ajustes Bien Haz lo que sea necesario Recuerdo que cerca de aquí había un hotel Veré si es seguro y te enviaré las coordenadas Reúnete conmigo y trae el dispositivo De acuerdo Nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!